La noche cada vez se pone más emocionante, continuamos admitiendo en vivo y en directo desde el hermoso y moderno estado de Coahuila, la gran final de Nuestra Belleza México 2010. Ya tenemos el nombre de las cinco finalistas, recuerden que las vamos a mencionar de manera aleatoria. ¿Están listos? Ellas son... Por favor, ahora tú empiezas. Gracias Marisol. Marisol de Aguascalientes, Gabriela Palacio Díaz. Qué gusto que siempre me toque decir a esta finalista, ella es de Coahuila, Cecilia Flores Nogueira. Del Distrito Federal, Lucía del Cueto Dávalos. Sube la emoción, vamos con el cuarto puesto que es para Jalisco, ella es Karin Ontiveros Mesa. El último sitio de privilegio de esta noche va para... Va para... Va el quinto y último para Nuevo León, Cintia de la Vega. Agradecemos a todas las participantes. Agradecemos a ustedes también con un fuerte aplauso, por favor, que se escuche para ellas. Y ha llegado el momento de dar pie a la entrevista individual. En esta etapa los jueces calificarán dos cosas. La primera, seguridad al hablar. Y la segunda, el contenido del mensaje de las participantes. Adelante Ernesto. Bien. Sin duda, sin duda alguna, convertirse en la sucesora de Jimena Navarrete no es una tarea fácil. Sin embargo, hemos visto que nuestras finalistas de Nuestra Belleza México 2010 tienen todos los elementos para seguir sus pasos rumbo al camino de la corona universal. ¡Felicidades, chicas! ¡Enhorabuena! Y ahora, le vamos a pedir a las cinco finalistas que escojan de esta pecera un papel en donde viene el nombre del juez que les va a formular una pregunta. Por favor. Adelante, nuestra belleza, Coahuila. Le voy a pedir al señor Tony Dalton que se ponga de pie y formule la primera pregunta de la noche. Cecilia, David Isa pregunta, México te está escuchando. ¿Qué le dirías a la juventud mexicana para que tomen conciencia sobre la importancia de su papel en el desarrollo de nuestro país? Muy buenas noches a todos. Yo creo que en los jóvenes está el futuro. Si nosotros nos preparamos, estudiamos, ejercemos, podemos lograr de este país un mejor lugar. ¡Ánimo! Muchas gracias. Inteligente respuesta. Karin. Nuestra belleza, Jalisco. Por favor, el mismo procedimiento. Muchas gracias. No te pongan nerviosa, pero va a ser Jorge Aravena. Por favor. Buenas noches. Hola Karin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Abraham Arguelles pregunta. ¿Crees que la legalización de las drogas sea una buena solución a los problemas de violencia que actualmente enfrenta México? La realidad, no creo que la legalización de las drogas sea una solución. Más bien, el gobierno debe de trabajar en mejorar la educación y nosotros en nuestras casas enseñarles a nuestros hijos valores para que no caigan en esos problemas. Muchísimas gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Mucha suerte. La pregunta es de Eduardo Carrillo y dice, hoy en día la violencia en el noviazgo, cubierta bajo el nombre del amor, es un problema al que se enfrentan muchas mujeres jóvenes en todo el país. ¿Qué acciones tomarías para impulsar a todos los jóvenes a tener un noviazgo responsable y libre de violencia? Gracias por la pregunta. Muy buenas noches, México. Yo creo que el noviazgo es una preparación para el matrimonio, por lo que le recomendaría a todas las parejas a buscar a aquella persona que las respete, las valore y las comprendan tal y como son, que las quieran y las entiendan. Gracias. Muchas gracias, Nuestra belleza de Nuevo León, Nuestra belleza del Distrito Federal, por favor. Gracias, Lucía del Cueto. Señor Alberto Rodríguez, por favor, Alberto, buenas noches. Buenas noches. Lucía, Mariel Sobrino te pregunta, ¿qué podemos hacer para crear una opinión positiva de México? Buenas noches. Y bueno, antes que nada, yo creo que debemos de empezar por nosotros mismos, los mexicanos, a hablar bien de nuestro México, a eliminar todas aquellas críticas que muchas veces tenemos negativas sobre México y a hablar de las cosas positivas como son nuestra amplia cultura y sobre todo la calidez de nuestra gente. Gracias. Inteligencia de la mujer mexicana. Luis Solán, un fan de nuestra belleza que hizo esta pregunta. ¿Qué opinas acerca de la aprobación de los matrimonios gays y la adopción de niños por parte de estas parejas? Muy buenas noches. Bueno, yo realmente respeto y tolero a todas las preferencias que cada persona tenga. Creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de amar y de ser amados. La adopción puede ser un camino para beneficiar a muchos niños que pueden trascender con una vida llena de buenos beneficios económicos en un hogar amoroso y eso es lo más importante, siempre y cuando el fin sea para una vida buena. Gracias. Respuestas inteligentes, Marisol. El momento culminante de la noche se acerca. Muchísima suerte a todas.